En el marco de la celebración del Domingo de Pascua, la Iglesia Católica Brasileña rindió un homenaje al personal que trabaja en los hospitales en plena pandemia de coronavirus y vistió de médico al Cristo Redentor que corona el Cerro Corcovado en Río de Janeiro. Con las iglesias cerradas por las restricciones a la circulación de personas impuestas por las autoridades locales para contener la expansión de la pandemia, el Cardenal Orani Tempesta realizó una ceremonia casi solitaria a los pies del Cristo a 709 metros sobre el nivel del mar y con una vista privilegiada de toda la ciudad. Sobre la estatua que representa a Cristo con los brazos abiertos de 38 metros de altura y que fue inaugurada en 1931, se proyectaron imágenes con banderas de los países afectados por la pandemia como China, Estados Unidos, España, Italia y el propio Brasil y mensajes escritos por niños en los que se leía todo va a estar bien. Finalmente se proyectó una imagen que vistió al Cristo con un delantal propio de médicos o enfermeros en homenaje al personal que trabaja en los hospitales y arriesga su propia vida en la primera línea de combate al coronavirus. Sobre el delantal aparecieron las palabras gracias y esperanza, escritas en varios idiomas y finalmente la frase quédense en casa, por nosotros, por todos, estamos juntos. Según los últimos datos oficiales, la pandemia de coronavirus ha causado hasta ahora 1.223 muertes y hay un total de 22.169 casos confirmados en Brasil. Río de Janeiro es uno de los estados más afectados y hasta hoy los fallecidos son 170, en tanto que las personas contagiadas llegan a 2.855. over 1.855 Gracias.